Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al seminario del día de hoy. El día de hoy hablaremos y el tema será Gestalt para todos y todos para la Gestalt. Me da mucho gusto que nos acompañen. Quiero comentarles que cada martes vamos a estar haciendo webinars. El Centro Vivencial de Psicoterapias va a estar dictando los webinars todos los martes en punto de las 7 de la noche, así que nos dará mucho gusto que nos acompañen semana con semana. Antes que nada me gustaría ver si todos me están escuchando bien. Del lado derecho de su pantalla ustedes cuentan con un chat. En ese chat hay una manita que ustedes pueden levantar. Entonces, si me están escuchando bien, por favor levanten sus manos. Muy bien, veo algunas manos levantadas. Cualquier duda o cualquier cosa, por favor háganlas por el chat que están del lado derecho. También ahí pueden ir anotando sus dudas a lo largo del webinar porque al final vamos a leer todas sus preguntas y se las vamos a ir contestando. Este webinar va a tener una duración de una hora y la última media hora va a ser de preguntas y respuestas. Les presento al maestro Nicandro Ábalos. Él es profesor aquí del Centro Vivencial de Psicoterapia. Es director y fundador de este centro. Desde hace más de 15 años se ha dedicado a la docencia. Ha impartido más de mil horas de terapia. Muy buenas noches Nicandro, bienvenido. Gracias Carla, como siempre. Pues es un gusto estar nuevamente con nuestras amigas y nuestros amigos de este ciberespacio que semana a semana nos estamos reuniendo para dialogar y reflexionar en torno a diferentes temas de la acción, la praxis terapéutica. Entonces es un gusto saludarlos y bueno, pues hoy tenemos una una conferencia, un webinar muy especial. A lo largo de los últimos meses, incluso un poco antes, nos habían pedido una especialidad en donde formáramos a personas en el ámbito, en el campo de la terapia gestal, con la característica de que se tratara de no psicólogos. Porque muchas veces la terapia gestal, pues se dirige a terapeutas, a psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, etcétera. Gente que está íntimamente relacionada con esta actividad de la experiencia y la conducta humanas. Pero la terapia gestal es una teoría y una práctica muy dúctil, muy adaptable, que puede ajustarse creativamente al trabajo de otras actividades de terapias no convencionales, otras actividades de diferentes profesiones o bien para el trabajo personal de crecimiento, desarrollo y expansión. Entonces, bueno, fuimos reflexionando esta estas propuestas, estas peticiones, estas solicitudes y entonces ahora aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias nos permitimos informarles con mucho gusto, con mucho entusiasmo, que a partir del mes de junio vamos a poner en marcha un diplomado de terapia gestal para no psicólogos. Y bueno, bajo ese principio hemos elaborado la conferencia del día de hoy, intentando hacer una presentación general de la terapia gestal y tratando de destacar sus ventajas, sus bondades para otros profesionistas que no sean psicólogos, terapeutas o psiquiatras. De ahí este nombre, gestal para todos y todos para gestal. Este es el tema que el día de hoy nos convoca y ese es el tema que vamos a desarrollar con mucho gusto. Y bueno, bajo esta idea hemos planteado los siguientes objetivos para la plática, para esta charla, para este webinar del día de hoy. En principio, pues es ofrecer una visión general de la terapia gestal, de sus conceptos, de sus fuentes, de sus métodos, de sus técnicas, destacando, como decía, sus bondades para los no psicólogos. Y bueno, también pretendemos destacar las características de este modelo terapéutico que pueden servirnos, pues, para ser mejores personas, mejores terapeutas no convencionales y mejores prestadores de servicio, si es que nuestra actividad vocacional o profesional tiene que ver con el contacto y la interrelación humana. Espero que todos estos temas, cumpliendo estos objetivos, sean de su interés y les sean muy útiles para perfilar una idea más clara de lo que es este tipo de terapia y de lo que puede servirles de aquí en adelante. Siguiendo los objetivos antes planteados, bueno, pues tenemos aquí, tenemos aquí el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Quisiera comentar que terapia gestal, de aquí en adelante, en este trabajo, la vamos a abreviar como TG, T de terapia, G de gestal. Entonces, bueno, después de esta aclaración, consideramos que el contenido va a ser la terapia gestal como filosofía, como un estilo de vida. Muchos modelos terapéuticos se encaminan solo a la praxis terapéutica. En este caso, la gestal difiere de ellos y podemos ver a la gestal como una herramienta para el bienvivir humano, como una herramienta para ser una mejor persona, como un medio, como un aprendizaje para tener una filosofía, un estilo de vida que se apega al humanismo, a la filosofía existencial, a la fenomenología, a las prácticas taoístas y budistas de meditación y relajación, a la expresividad humana. En fin, hacer de la gestal un estilo de vida es potenciar nuestras capacidades y desarrollar al máximo nuestras potencialidades. Para eso necesitamos una filosofía gestal y necesitamos un estilo gestal para vivir y para vivir mejor. Otro de los temas importantes que vamos a desarrollar son los elementos fundamentales de la terapia gestal para todos aquellos que nos acompañan esta noche en este webinar. Estos elementos fundamentales incluyen conceptos, métodos y técnicas que nos permiten tener una idea, una presentación general de lo que es este modelo, esto muy relacionado con el tercer objetivo, que es la socio gestal. De entrada, quiero compartirles este concepto de socio gestal. socio gestal significa llevar a la terapia gestal y sus principios más allá del ámbito de la terapia misma, más allá del trabajo terapéutico entre un profesional de la terapia y un paciente individual de pareja, familiar, grupal, etc. Hablar de socio gestal es refirirnos a una gestal que puede aplicarse en la empresa, la fábrica, que puede aplicarse en la escuela, que puede aplicarse en el hospital, que puede aplicarse en diferentes asociaciones como organizaciones no gubernamentales, en fin, diferentes grupos de la sociedad civil. Entonces, hablamos de esta socio gestal refiriéndonos a todos aquellos campos en donde hay contacto, interacción, interrelación humanas, donde se generan vínculos y donde esos vínculos, esas interrelaciones, esos contactos pueden ser mejorados para el buen funcionamiento de las organizaciones, para la buena salud, para la buena educación, para la creatividad y productividad en las empresas, también para un desempeño mejor de todos estos terapeutas que hemos agrupado bajo el rubro de no convencionales. Estos terapeutas de vanguardia, estos terapeutas que están en la búsqueda, como es el reiki, como es la terapia floral, como es la acupuntura, como puede ser la nutrición, en fin, una serie muy amplia de terapias que han venido desarrollándose en las últimas dos décadas. Este es el contenido, este es el tema, estos son los temas que vamos a desarrollar para todos ustedes con un gran placer a lo largo de la siguiente hora y como bien mencionaba Carla, después abriremos un espacio para escuchar y atender sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, que tengan a bien formularnos y que bueno, daremos curso. Bien, imaginemos que estamos frente a personas que no han tenido ningún contacto con la terapia gestal o algunos que quisieran reforzar algunos conceptos. La primera pregunta que surge, naturalmente, bueno, ¿y qué es terapia gestal? Entonces, bueno, partimos de una definición de trabajo, de una definición que aquí en el centro vivencial la consideramos como básica para desarrollar este modelo y esta práctica terapéutica. La terapia gestal es un proceso, es un proceso de encuentro yo-tú. Este proceso de encuentro yo-tú lo concebimos como que surge, que emerge, que fluye en el aquí y ahora. Y este proceso de encuentro yo-tú, del aquí y ahora, tiene propósitos muy claros. Por ejemplo, aumentar la calidad del darse cuenta. La calidad del darse cuenta de mí mismo, es decir, de lo que ocurre de mi piel hacia adentro. Aumentar la calidad del darme cuenta de lo que ocurre fuera de mí, es decir, de mi piel hacia afuera. Y darme cuenta también del contacto que hay entre el organismo que soy y el entorno que me envuelve. Darme cuenta entonces de la relación yo conmigo y de la relación yo con el mundo. Siendo espontáneos, teniendo un contacto de calidad y logrando un ajuste creativo entre mis necesidades y los recursos que hay en el entorno, entre mis necesidades y las necesidades de otros, siempre satisfaciendo el interés general del campo, organismo, entorno. Estos serían los elementos fundamentales de una descripción de trabajo de la terapia gestal. Estos elementos de la definición de trabajo de la terapia son los que guían a todo terapeuta que quiera dar terapia gestal. Pero bueno, ¿y qué hay de los no psicólogos? Bien, los psicólogos teórica y jurídicamente están dedicados a prestar atención psicológica. Muy bien, por nosotros los psicólogos, nosotros los terapeutas. Pero quienes no lo son, pueden prestar apoyo terapéutico. Y fíjense, ustedes seguramente habrán sido receptores de apoyo terapéutico de muchas personas que no son psicólogos. Muchos de ustedes que no son psicólogos, seguramente habrán dado apoyo terapéutico siguiendo las líneas de esta definición a otras personas. Bueno, es clásico. ¿Quién no ha recibido apoyo terapéutico de un sacerdote, de un ministro de la iglesia? ¿Quién no ha recibido apoyo terapéutico de un familiar? ¿Quién no ha recibido apoyo terapéutico de personas, prestadores de servicios? Algunos dicen que los taxistas, pues, prestan apoyo terapéutico a sus pasajeros. Las personas que trabajan en la estética, cuando nos lavan la cabeza, cerramos los ojos y nos dan masaje en el cuero cabelludo y nos hablan y nos dan mensajes. Es apoyo terapéutico. Muchas veces hay profesiones en donde es indispensable el apoyo terapéutico. Pensemos en el médico que tiene que dar la noticia de un diagnóstico, que tiene que animar a las personas a seguir una prescripción médica. Necesita acompañar su trabajo de un apoyo terapéutico. El abogado que está llevando un asunto delicado con sus clientes, un asunto que va en juego su patrimonio, su integridad, su libertad, necesita también dar apoyo terapéutico. ¿Y qué decir de los terapeutas llamados no convencionales? El acupunturista brinda muchas veces apoyo terapéutico. El nutriólogo, la nutrióloga, igualmente prestan apoyo terapéutico. Y así podemos seguir una larga lista todos los que prestan servicios de atención al público, pero también los que ocupan puestos de liderazgo. Puestos de liderazgo en empresas, en organizaciones, también requieren del apoyo terapéutico para ser líderes resonantes, líderes creativos. Y no olvidemos la escuela, los directivos, los prefectos y los profesores, los maestros. Las posibilidades de la gestal en el aula son amplísimas para el aprendizaje y la formación de seres humanos. Todos estos y muchos otros, que sería realmente largo y prolijo enumerar, pero todos igualmente importantes, son personas que prestan apoyo terapéutico. Y pueden prestar este apoyo terapéutico en términos gestálticos, concibiendo que su apoyo terapéutico igual es un proceso de encuentro yo-tú que se da en el aquí y ahora para aumentar en las personas con las que trabajamos y que convivimos, para aumentar en ellos su darse cuenta de sí mismos, del mundo y del contacto que hay entre ellos, mejorando la espontaneidad, la calidad del contacto y el ajuste creativo. Esto es lo que nosotros consideramos que puede servir a formar mejores personas y también a lograr una mejor sociedad. Bien, ahora bajo estas bases vamos a continuar caracterizando a la terapia gestal. Como mencionaba, aquí en esta lámina que hemos preparado para todos ustedes, este círculo central y estas novecillas que andan por ahí alrededor de tono magenta, pueden mostrarnos algunas de las características con las cuales se ha identificado a la terapia gestal, a la TGE. Bueno, se ha dicho que la terapia gestal es la terapia del aquí y ahora. Se ha dicho que la terapia gestal es la terapia del darse cuenta. Se ha dicho que la terapia gestal es la vía del vacío fértil. Se ha dicho que la terapia gestal es la terapia del ajuste creativo. Se ha dicho que la terapia gestal es la terapia del hemisferio cerebral derecho y del corazón. Estas son caracterizaciones que de alguna manera ponen énfasis, ponen acento en lo que esta terapia gestiona, en lo que esta terapia aporta a quienes la practican y a quienes la reciben. Entonces, bueno, estas son algunas de las características básicas de esta terapia. Bien, mencionaba al principio de este webinar, cuando hablábamos del contenido, que la terapia gestal o la gestal en sí puede concebirse como una filosofía existencial, como una filosofía de la propia existencia y de la existencia de otros, pero también como un estilo de vida, como una forma de vivir que responde justamente a estos paradigmas gestálticos existenciales, humanistas, fenomenológicos. Así logramos una congruencia, una claridad sobre la existencia y una direccionalidad en nuestra conducta. Si hay congruencia entre la claridad y la direccionalidad, seremos personas más saludables, seremos mejores personas, más creativas, más productivas y, ¿por qué no?, más felices. Bien, bueno, pues entonces veamos qué significa esto de hacer de la gestal una filosofía y un estilo de vida. ¿Cómo puede influir esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo puede traducirse a objetivos de lo que es esta terapia gestal? Esta terapia gestal, imagínense quienes son psicólogos, terapeutas o psiquiatras que están cumpliendo con sus pacientes estos objetivos. Todos aquellos que están en otras profesiones, imagínense que están promoviendo estos objetivos con las personas que atienden. O imagínense que están aplicando estos objetivos a sí mismos en una tarea de un crecimiento, de un desarrollo, de un trabajo personal. ¿Cuáles son entonces los objetivos de este trabajo gestáltico? La psicoterapia gestal no se limita a lo clínico y es positiva para cualquier persona. Permite el darse cuenta de los propios pensamientos, sentimientos, emociones y la toma de responsabilidad. Cuando sé qué es lo que hago y cómo lo hago para estar como estoy, lo acepto y me responsabilizo de ello. Tengo la capacidad de ver y explorar cuáles son las nuevas alternativas para tener una vida más plena, productiva y feliz. Hace que vivas plenamente con mayor contacto y responsabilidad. Ayuda a tener relaciones más satisfactorias y en general una mayor amplitud de conciencia. Bien, deseamos pues que hayan imaginado esta serie, esta descripción de la terapia gestal, que se hayan imaginado llevándola a la praxis, haciendo desde una práctica con sabiduría. Bueno, decimos que la terapia gestal es la terapia de aquí y ahora, pero además es una terapia para la actualidad. Es una terapia para la gente de hoy. Es una terapia cuyo modelo responde al paradigma o a los paradigmas que nos guían en este principio de siglo, en este principio de milenio, que han tomado fuerza y que siguen ascendrándose, siguen afincándose en la sociedad y en la cultura. Hablamos de una terapia de actualidad, bueno, pensando en su complejidad, pensando en su proceso, es decir, que la única constante es el cambio. Pensamos también que es la terapia de aquí y ahora y bueno, esta situación de estar en proceso, de estar aquí y ahora como seres complejos, nos da un aumento de nuestra conciencia. Entonces, todo esto responde a los paradigmas de la física cuántica, de la nueva biología, en fin. Bien, vamos a explorar rápidamente estos componentes para tratar de certificar lo antes dicho. Todo en la vida es proceso, desde el movimiento del universo hasta el movimiento del átomo, hasta el movimiento de los electrones, hasta el movimiento de los elementos subatómicos contenidos en el núcleo del átomo, hablando de neutrinos, quarks y todas otras partículas. Todo está en movimiento, pero este es un movimiento ordenado, este es un movimiento armónico, este es un movimiento que tiene que ver con un orden, con una armonía para garantizar el crecimiento y el mejoramiento de los sistemas. Entonces, todo está en proceso y este proceso naturalmente tiende al crecimiento. Esta idea de proceso es una idea muy antigua. La podemos encontrar, por ejemplo, en el taoísmo, expresada en este símbolo, en este símbolo emblemático del yin yang, que nos da la idea de polaridades en movimiento. Todo está en proceso, todo está en proceso, la noche y el día, las estaciones del año, el calor y el frío, la alegría y la tristeza, el placer y el dolor, todo está en proceso. Y bueno, esto está representado por este símbolo del yin yang, emblemático ya que ha trascendido la cultura taoísta ya desde hace milenios. También la terapia es un proceso. También el apoyo terapéutico que prestan otros profesionistas y terapeutas no convencionales es un proceso. Por ejemplo, veamos en la parte superior de esta lámina. Un paciente o una persona que nos busca para recibir apoyo llega en un estado A. Trabajamos con ella los objetivos de la terapia gestal y sale diferente. Sale en estado de A'. Esto significa que hay un incremento, que hay un incremento de conciencia, un incremento de la calidad, del darse cuenta, del contacto, de la espontaneidad, de la expresividad, etcétera, etcétera. Y bueno, la terapia es una metáfora. Es una metáfora de la vida misma y sus ciclos es una metáfora de la existencia. Todo es un crecimiento y lo vemos expresado en la parte inferior de esta lámina que ahora desaparece. También está en proceso. Bien, dentro de esta filosofía de vida de la terapia gestal, hay un principio, un consejo, una recomendación. Si estamos hablando de aumentar la calidad del contacto, si estamos hablando de aumentar la calidad de la interrelación humana, planteemos todas nuestras relaciones como un encuentro yo-tú. Un encuentro de ser humano a ser humano, de conciencia a conciencia, de núcleo, de centro del ser al núcleo y el centro del otro ser, de existencia a existencia. El encuentro yo-tú que nos solicita la terapia gestal es un encuentro no superficial. No es un encuentro epidérmico. Es un encuentro profundo. Un encuentro que va al ser. Es un encuentro que nos transforma. Que nos transforma positivamente uno al otro y uno en el otro. Esta forma de encuentro yo-tú es opuesta a otra, que es el encuentro yo-ello, lamentablemente muy frecuente en nuestros ámbitos sociales, sea la cultura que sea, sea el país que sea, la región que sea, la edad que sea. Este encuentro yo-ello enseñorea en buena forma las relaciones humanas. Y este es un encuentro de los manipuladores, de los controladores, de todos aquellos que quieren ver en el otro un medio para lograr sus fines. Como si el otro fuera un instrumento, como si el otro fuera un utensilio que me sirve para satisfacer mis necesidades. En el encuentro yo-ello, intento despojar al otro de voluntad. Intento despojar al otro de valor. Intento despojar al otro de libertad. Intento volverlo un objeto, una cosa. El encuentro yo-ello es un encuentro cosificante. Y entonces, en mis relaciones con el otro, puedo ser autoritario, patriarcal, destinador de procesos. Puedo ser autoritario, controlador, puedo ser manipulador, puedo ser un dictador, alguien que impone. La terapia gestal, la relación entre el paciente y el terapeuta, entre el que brinda apoyo social y el que lo recibe, es un encuentro horizontal, como es el encuentro yo-tú. Y bueno, es el encuentro que buscamos en este enfoque, en este enfoque de vida. Y en este enfoque que se centra verdadera, proverbialmente, en el aquí y el ahora. Quiero decir en los antiguos del budismo Zen, el pasado es sumo y el futuro es viento. Alégrate, lo único que existe es el presente, lo único que existe es el aquí y ahora. Entonces necesitamos ubicarnos en este presente existencial, en este fluir del tiempo eternamente presente y fluir con él, como quien va fluyendo con un río, llevando su misma dirección, yendo por su mismo tauce. La terapia gestal, el apoyo terapéutico gestáltico, es un apoyo que se brinda en el aquí y ahora y que se vive en el aquí y ahora. Y ahí también radica una de las prescripciones básicas, vive aquí, vive ahora. Y en este de vive aquí, vive ahora, se trata de privilegiar lo presente sobre lo ausente. Cuántas personas están añorando cosas que no tienen y en ese añorar, dejan de ver lo que sí tienen. Están privilegiando lo ausente, lo que les falta, sean objetos, sean personas, sean bienes materiales. Y en ese privilegiar lo ausente, se pierden de la generosidad del aquí y ahora. Y además, es muy importante privilegiar lo presente sobre lo pasado o lo futuro. La vida no es otra más que la que fluye aquí y ahora. El pasado es humo, el futuro es bien, es viento. El pasado solamente podemos recuperarlo por el recuerdo, por la memoria, por un acto del aquí y ahora. El futuro solo podemos vislumbrarlo a través de un acto del aquí y ahora, que es, por ejemplo, el imaginar, el planear, el proyectar, o el temer el futuro. Entonces, hay que privilegiar lo presente, porque el pasado ya, ya se fue. Y el futuro todavía no llega y no sabemos si llegue para nosotros. Muy importante, algo que nos pide la terapia gestal en esta filosofía existencial, en este estilo de vida, en este apoyo terapéutico que podemos brindar es generar, lograr la expansión, gestionar el darse cuenta. Darse cuenta que para algunos significa entrar en contacto, para otros significa percatarse, para otros significa discernir, en fin, este darse cuenta es fundamental porque en términos filosóficos el darse cuenta lleva a la expansión de la conciencia y la expansión de la conciencia lleva a la expansión de la existencia. Bueno, aquí podemos verlo, podemos intuirlo, que ve cada quien en esta lámina, cómo relaciona esta lámina con el darse cuenta, qué le sugiere, bien, bueno, pues ahí están sus respuestas valiosas, ingeniosas, sobre el darse cuenta y esa lámina. bien, teníamos el darse cuenta de sí, aquí tenemos el darse cuenta del mundo, el darse cuenta de sí, y como la lámina anterior, lo logramos a través del sistema propioceptivo y el darse cuenta del mundo lo logramos a partir del sistema exteroceptivo, estos dos conjuntos forman el sistema el sistema perceptual de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos que nos han antecedido y que nos precederán también en el futuro. Y bueno, aquí también es muy importante el darse cuenta del contacto que hay entre el organismo y el entorno. Y fíjense ustedes en lo siguiente, no podemos pensar en mónadas, no podemos pensar en islas desconectadas, no podemos pensar en seres vivos aislados, desvinculados unos de otros, no podemos pensar en la vida sin un intercambio, sin una interrelación entre el organismo y el entorno. Somos seres vivos y esto nos da la categoría de ser sistemas abiertos que mediante nuestras fronteras de contacto intercambiamos información y energía con el ambiente, con el entorno que nos rodea. Este proceso ocurre diariamente desde el momento de nacer incluso antes hasta la muerte incluso después. la relación organismo entorno es inevitable, es ineludible y para los terapeutas y los que prestan apoyo terapéutico es insoslayable. No la podemos dejar de lado. Si queremos comprender bien a un paciente, a una persona en general, necesitamos saber de su entorno, necesitamos saber de su vida, necesitamos saber de su sistema familiar, de su red de apoyo, necesitamos saber de los grupos en donde participa, necesitamos saber de las personas significativas, entre comillas, para bien y para mal de su propia vida, necesitamos conocer el entorno. Y bueno, como lo decía un autor de la terapia gestal, un autor francés, la terapia gestal tiene sentido si y solo si se considera el entorno, se considera el ambiente que rodea a la persona y con el cual contacta cotidianamente y llegamos justamente a este punto, el tema del contacto, aquí entra un concepto fundamental para los gestaltistas y para muchos otros, hablar de contacto en gestalt es hablar del self y self significa el conjunto de respuestas, el conjunto de funciones de contacto que un organismo tiene con su entorno y cómo se dan esos intercambios pero ojo cómo se bloquean esos intercambios cómo nosotros mismos bloqueamos los intercambios con el entorno y hablamos de intercambios por ejemplo de comunicación verbal y no verbal hablamos de intercambio emocional hablamos de intercambio intelectual hablamos de intercambio conductal estamos intercambiando información energía bienes abrazos caricias sonrisas estamos intercambiando ideas actos creativos estamos intercambiando todo el tiempo pero muchas veces cuando estamos en la neurosis caemos en este proceso de la mezquindad no queremos contactar porque no queremos y no podemos compartir pero también porque no queremos y no podemos recibir no podemos dar rienda suelta a nuestra generosidad ni a la generosidad del otro bloqueamos este este equilibrio entre la ley del dar y del tomar si queremos ser mejores personas entonces bueno busquemos un contacto de calidad sobre el cual se erija una saludable interacción una saludable interrelación y también muchos vínculos saludables porque en este punto podemos encontrar muchas razones y muchos amores para vivir y bueno siguiendo con esta exploración vamos a encontrar ahora bien siguiendo con esta exploración y con los temas ya mencionados pues solo quisiera subrayar esta idea de la relación organismo entorno aquí hay un concepto central un concepto básico de la terapia gestal ajuste creativo y hablamos de ajuste porque bueno no se ha encontrado hasta el momento una mejor palabra en la terapia gestal autores como Jean-Marie Robard como Gary Yonte nos hablan de ajuste creativo otros autores como Joel Ladner nos hablan de adaptación creadora este es un tipo de relación organismo entorno que es algo más que ajuste y es algo más que adaptación es quizá una readaptación y un reajuste es una una nueva relación entre el organismo y el entorno porque es una relación creativa es una relación que que nos lleva a dejar atrás la rigidez hay personas que siempre saludan a todas las personas en todas las ocasiones de la misma manera el mismo saludo la misma frase la misma sonrisa la misma mueca el mismo chiste hay personas que buscan un contacto afectivo siempre igual no hay chispa no hay ingenio no hay creatividad las relaciones se empobrecen hay personas que hacen de su trabajo una rutina hay personas que hacen de su vida una rutina y entonces ríen a medias aman a medias viven a medias les falta ajuste creativo les falta dejar ese montón de respuestas obsoletas y vivir plenamente en el aquí y ahora dándose cuenta con un contacto de calidad siendo expresivos siendo auténticos siendo autorrealizados y tener esa nueva relación enriquecida y enriquecedora que es el ajuste creativo en sí misma generosa en sí misma potencializadora de quienes somos realmente y de lo que podemos lograr hacer vamos a pasar ahora a conceptos métodos y técnicas de la terapia gestal bueno aquí vamos a encontrar algunas cosas que ya hemos mencionado por ejemplo en esta figura que aparece que son las fuentes de la terapia gestal ahí al ver las fuentes de la terapia gestal vamos a encontrar como hay fuentes muy antiguas y fuentes más recientes por ejemplo tenemos el budismo particularmente el budismo zen que nos enseña la impermanencia que nos enseña la insustancialidad que nos enseña que todo es proceso que nos enseña no prejuzgar tenemos el taoísmo igualmente que nos enseña que todo es proceso y también que todo es polaridades tenemos doctrinas más recientes como el holismo en donde nos dice que la naturaleza la sociedad y el pensamiento está organizado en totalidades son fuentes de la terapia gestal son fuentes que nos dan recursos para aún siendo no terapeutas aún siendo no psicólogos prestar apoyo terapéutico tenemos tenemos también a la filosofía existencial a la que nos dice que somos seres en el mundo que somos seres en proceso que somos seres falibles y perfectibles que somos seres libres y responsables tenemos también a la fenomenología a la que nos enseña a ver lo obvio a ver lo que está puesto entre nuestros ojos sin juicios y subrayo la fenomenología nos enseña a ver sin prejuicios y bueno tenemos también como fuente de la terapia gestal la ecología y esto es haciendo alusión a la relación organismo-entorno que mencionaba anteriormente mencionando nuevamente a Jean-Marie Robane este terapeuta francés recordemos su frase la terapia ha dejado de ser egológica para convertirse en terapia ecológica no podemos vivir no podemos ser terapeutas no podemos prestar apoyo terapéutico y lo reitero sin considerar el entorno esta es una recomendación que encarecidamente les propongo bien preguntémonos ahora ¿cuáles son los objetivos de la terapia gestal? expansión de la conciencia vivir en el aquí y ahora contacto de calidad ajuste creativo y espontaneidad autoapoyo y madurez autenticidad y autorrealización vivir conforme a la actitud fenomenológica de campo bien bueno como ya al inicio de este webinar les comentaba Carla y yo mismo hemos venido haciendo una serie de webinars sobre diferentes temas incluidos la terapia gestal desde ahora y lo haremos también al final de este webinar les invitamos a que visiten nuestro canal de youtube y ahí van a encontrar el desarrollo de muchos de estos conceptos de muchos de estos objetivos en webinars anteriores bueno después de esta exposición de motivos vamos viendo gráficamente cómo son los objetivos de la terapia gestal les pido que vean las imágenes y las frases que las acompañan bueno después de haber hecho esta revisión silenciosa de las imágenes que ilustran los objetivos de la terapia gestal vamos a hablar un poco de técnicas haciendo antes una aclaración uno de los autores más influyentes de la terapia gestal es sin duda el primero chileno y luego ciudadano del mundo como lo es Claudio Naranjo este hombre que fue una persona que conoció de muy cerca a Fritz Perls que convivió con él en Esalem en la costa oeste de los Estados Unidos escribió un libro clásico de la gestal justamente el nombre de este libro es la vieja y novísima gestal y ahí nos habla de una serie de técnicas pero nos hace una advertencia antes que las técnicas son importantes las actitudes del terapeuta gestal las actitudes de aquellos que van a brindar apoyo terapéutico como puede ser cualquiera de ustedes y esto es muy deseable de gestionar el ser mejor persona para otros y para sí mismos antes de las técnicas están las actitudes y que actitudes bueno Claudio Naranjo nos menciona tres desarrollar la conciencia como el percatarse vivir en la actualidad o sea vivir en el aquí y ahora y desarrollar la responsabilidad en otras palabras tener la habilidad de responder a los retos y los desafíos de la vida dicho lo cual empezamos a a reflexionar sobre algunas técnicas que los terapeutas pueden poner en práctica que quienes prestan apoyo terapéutico pueden llevar en sus trabajos después de haber realizado una terapia después de haber realizado un trabajo entre comillas de sanación con autoterapia con acupuntura con masaje con meditación con relajación con reiki con musicoterapia con terapia floral etc podemos pedir a las personas receptoras que hagan una serie de frases que empiecen con las palabras ahora me doy cuenta y empiezan ahora me doy cuenta y agregan una frase corta luego ahora me doy cuenta y otra frase corta así mantenemos a las personas en el continuo de conciencia objetivo fundamental de la terapia y el apoyo gestalticos después de esto el trabajo de la expansión de la conciencia se complementa con la expansión de la existencia que muchas veces terapéuticamente se realiza a través de un coaching de vida a través de un coaching gestalti a través de un mentoring una guía suave profunda con claridad direccionalidad y congruencia esa es la técnica del darse cuenta pero hay infinidad de técnicas hay un gran abanico por ejemplo la lo que llamamos en terapia gestalt la preguntología o si queremos llamarlo técnicamente el método socrático de la mayéutica el saber preguntar porque muchas veces en el saber preguntar ahí está la mejor respuesta el terapeuta gestalt rara vez o casi nunca pregunta ¿por qué? no somos muy amigos de la palabra ¿por qué? pues en ella radica la semilla de la excusa de la justificación de la racionalización de la intelectualización etc. preferimos dos preguntas ¿qué? y ¿cómo? y ocasionalmente agregamos la pregunta ¿para qué? entonces frecuentemente estaremos preguntando a nuestros pacientes ¿qué sientes en este momento? ¿qué necesitas en este momento de tu vida? ¿cómo es tu vida actualmente? ¿cómo te relacionas contigo mismo y con los demás? ¿qué y cómo? ¿qué y cómo? trabajos para el darse cuenta vamos a ver otras otras técnicas bien tenemos aquí vamos a hablar de dos ejemplos un ejemplo de una técnica expresiva en gestar y también la lámina siguiente hablaremos de una técnica supresiva la técnica expresiva es una técnica en la cual a través de la expresión intensa fomentamos el darse cuenta el darse cuenta de los pacientes el darse cuenta de los receptores de apoyo terapéutico antes de esto quisiera hacer una anotación el método de la terapia gestalt es un método vivencial es un método que se centra en la vivencia es un método que se centra en la experienciación en la experimentación en términos de conciencia por eso muchas veces lo que en otros enfoques se llama trabajo ejercicio dinámica en terapia gestal le llamamos experimento o vivencia bien queremos decir entonces que nuestro método gestáltico por excelencia es el método vivencial es el método centrado en la vivencia y que tiene como propósito fundamental la expansión de la conciencia aumentar la calidad del darse cuenta aumentar la calidad de darse cuenta en sus diferentes zonas y niveles en la zona interna en la intermedia en la externa en el nivel de la warrens en el nivel del insight y bueno para lograr esto tenemos técnicas expresivas y técnicas supresivas por ejemplo veamos una técnica expresiva una persona tiene una sensación en una mano le pedimos intensifica esa sensación ahora dale voz a esa sensación si esa sensación pudiera expresarse con palabras que diría el paciente la persona al escucharse a sí mismo al escuchar hablar a su sensación está haciendo un conocimiento y un reconocimiento de lo que le pasa una expansión de la conciencia la técnica supresiva es un tanto una técnica que funciona a la inversa le pedimos al paciente o a la persona que deje de hacer lo que está haciendo y le preguntamos de que se da cuenta por ejemplo hay personas que están hablando y se empiezan a mover en la silla le pedimos déjate de mover cuando deja de mover las manos o la cabeza sigue moviendo el cuello le pedimos deja de mover el cuello deja de mover tu cara tus ojos estamos haciendo una supresión y entonces la persona queda en un estado en un vacío le preguntamos de que te das cuenta y empiezan a surgir una serie de sensaciones emociones sentimientos ideas conflictos etcétera esto nos ayuda mucho para ir aumentando el darse cuenta del paciente hay muchísimas técnicas por ejemplo podemos ahorita referirnos a una técnica que es la personificación esta es una técnica que se realiza con la persona teniendo los ojos cerrados le pedimos que imagine que delante de ella está aquí y ahora presente la persona con las que tiene conflicto su padre su madre su pareja su hijo su hija su jefe su maestro su médico una autoridad etcétera y le pedimos que nos describa la persona qué actitud qué expresión ve en ella le preguntamos luego qué te hace sentir esa actitud esa expresión buscando elementos proyectivos y después le pedimos habla con esta persona dirígete a ella en voz alta dile lo que piensas y dile lo que sientes y bueno este tiene un gran efecto cartártico y un gran efecto del darse cuenta bien de acuerdo a nuestro contenido que presentamos al inicio de esta charla llegamos a este punto de la socio gestal una gestal de la sociedad y para la sociedad una gestal para todos en donde hay lugar para todos en esa gestal esta gestal nos lleva a los temas como por ejemplo la aplicabilidad obviamente bueno pues hay un tipo hay un tipo hay un cierto número de modalidades que compartimos con nuestros otros enfoques el primer elemento de la socio gestal es la aplicabilidad y encontramos todas las modalidades de terapia por ejemplo la terapia individual la terapia de pareja la terapia familiar la terapia grupal encontramos también terapias relacionadas con la educación con la salud con el trabajo bueno esto nos habla de esta socio gestal que abarca llega hacia 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 las instituciones hacia las organizaciones hacia los grupos trasciende el individuo la pareja y la familia y llega a organizaciones de la sociedad bueno pues aquí tenemos algunas algunas formas de terapia gestal de terapia socio gestal coaching cursos de motivación resolución de conflictos autoconocimiento meditación y relajación entre otros y hay una gran infinidad de posibilidades bien aquí tenemos una de las frases más citadas de Fritz Perls quien fue el que el que abrió junto con su esposa Laura todo este modelo todo este enfoque de la terapia gestal esta es una frase que ha sido citada por cantidad de terapeutas en diferentes libros en diferentes videos la terapia gestal es tan buena como para reservar su uso solo a los enfermos y claro estamos hablando de que la terapia gestal no solamente es para trabajar con los modos no saludables de ser estar e interactuar en el mundo la terapia gestal tiene también un propósito fundamental ya lo mencionábamos el propósito de el desarrollo el propósito del crecimiento el propósito de llegar a ser quien realmente somos desarrollando todas nuestras potencialidades este propósito que lo hacemos con la parte terapéutica y la parte de coaching con la parte de de la exploración con la parte de construir líneas diagnósticas con la parte de hacer el trabajo vivencial con la parte de la guía la exploración todo esto es para el crecimiento y bueno pensando en esto de gestalt para los psicólogos aquí encontramos una serie de posibilidades de quienes pueden prestar apoyo terapéutico no siendo psicólogos médicos profesores enfermeros maestros administradores abogados doctores personas del culto religioso líderes directivos encargados gerentes de recursos humanos personas que están gestionando grupos en fin la posibilidad es infinita también mencionábamos encontramos a personas que pueden recibir desde terapeutas alternativos este apoyo terapéutico gestáltico entre ellos que pueden prestar apoyo terapéutico gestáltico encontraríamos por ejemplo personas que practican reiki apuntura herbolaria nutrición meditación relajación ejercicios de distintos formas como tai chi qi qi yoga bueno pues personas que están en la aromaterapia en la musicoterapia personas que trabajan en la reflexología en fin toda esta amplia amplia gama de posibilidades de las terapias alternativas dentro del área de la organización la terapia gestal y sus herramientas pueden proporcionar un incremento o un desarrollo de análisis en las relaciones interpersonales de la organización optimizar el rendimiento crear mayor efectividad priorizar la vivencia y la comprensión consciente realizar vivencias profundas incrementar la experimentación a través de situaciones identificando las necesidades reales auténticas y profundas toma de conciencia progresiva utilizar el trabajo de grupo con efectos de estimulación mutua y precisa autorresponsabilizarse de sentimientos y acciones comprensión profunda de relaciones y situaciones es cierto que por ejemplo en el aula en la organización de empresas en el hospital la terapia gestal la filosofía de la gestal el estilo de vida de la gestal nos enseña a solucionar problemas con un espíritu creativo nos enseña a ser más productivos a tener relaciones armónicas constantes nos enseña también a una mejor convivencia más equilibrada con un profundo respeto al otro nos enseña a responsabilizarnos de nuestros trabajos de nuestras tareas de nuestras decisiones la terapia gestáltica nos enseña a valorar a sacar provecho a nuestros errores porque la terapia gestal también es no solamente creatividad también la terapia gestal es aprendizaje aprendizaje por insight aprendizaje que nos tiene en el continuum de conciencia bueno otros ámbitos muy importantes de aplicación de la terapia gestal puede ser el deporte y puede ser la escuela una de las técnicas importantes de la terapia gestal por ejemplo es la visualización los deportistas aparte de tener un entrenamiento físico tienen también un entrenamiento a base de visualización por ejemplo y bueno hay que decir de la terapia gestal en el aula hay muchísimo hay material escrito de gran importancia hay cursos de gestal en la educación gestal en el proceso de enseñanza aprendizaje primero que nada ver el aprendizaje como un insight después ver el aula como un todo verlo en una forma holística después ver la relación maestro alumno no como una relación jerárquica de autoridad sino como una relación horizontal de aprendizaje bajo los principios del encuentro yo tú desarrollar la creatividad desarrollar el ajuste creativo dentro del aula y desarrollar al máximo las potencialidades no unas a costa a costa de las otras desarrollar en el aula a la persona al ser holístico que cada cual es ver su aspecto sensorial emocional intelectual conductal interrelacional todo como un todo son algunos de los muchísimos elementos que hay entre la gestal y la escuela bien estos son algunas pinceladas de lo que es la terapia gestal y algunas ideas de cómo los dos psicólogos también los psicólogos pueden emplear las fuentes los principios los conceptos el método y las técnicas de la terapia gestal mientras van preparando sus preguntas tenemos una información que proporcionarles respecto a este diplomado que estamos preparando de terapia gestal para no psicólogos bueno el diplomado en terapia gestal para no psicólogos y va a iniciar el día próximo lunes martes 2 de junio de 5.30 a 8.30 va a ser en modalidad presencial y también en vivo por internet esto quiere decir que ustedes van a tener la oportunidad desde sus lugares ver la clase ver la clase en vivo participar en vivo recibir la retroalimentación en vivo con la ventaja de poder ver nuevamente todo el material cuando ustedes así lo decidan porque queda grabado y se les envía además todo el material extra hasta su propio domicilio la especialidad es bueno el diplomado tiene la ventaja de estar dividido en módulos y también basado en el aprendizaje en competencias cada clase cuenta con la primera parte de forma teórica se va a un receso y la segunda parte de la clase es en forma práctica por lo cual todo el diplomado es 50% teórico y 50% práctico tiene un costo de 1.400 ya que es con beca del 50% ya que somos una asociación civil y una inscripción de 800 pesos que es única durante todo el diplomado recuerden que este diplomado está dirigido a todos los profesionistas con actividades de contacto interpersonal a terapeutas no convencionales y sobre todo a todas las personas interesadas en el desarrollo del potencial humano para crear un estilo de vida más saludable y con mayor plenitud bien bueno pues esta es una información que esperamos les sea útil este es un diplomado que hemos preparado con mucho interés con mucho afecto para quienes nos los han solicitado y también para aquellos que les resulte de su predilección de su interés y de su utilidad como comentábamos al principio bueno vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y le vamos a pedir a Carla que nos comparta qué es lo que nos han preguntado comentado y propuesto a través del chat Karen Abigail nos pregunta desde qué perspectiva es mejor abordar la calidad de vida bueno desde nuestro punto de vista lo haríamos desde la perspectiva humanista privilegiando esta idea de ser humano poniendo al ser humano en el centro de la psicología de la terapia de la sociología de la sociedad misma y bueno buscando su desarrollo desde el punto de vista humanista y holístico es lo que nosotros proponemos ¿podrías darnos el nombre del chileno de nuevo por favor? sí con mucho gusto es Claudio Naranjo es un hombre que ha escrito una gran cantidad de libros no solamente de terapia gestal por ejemplo en gestal pues ha escrito la vieja y novísima gestal gestal sin fronteras gestal de vanguardia por una gestal viva también ha escrito libros de enneagrama en donde se formulan líneas diagnósticas hablando de los nueve enneatipos y ha escrito también sobre muchas otras unos otros temas como la sociedad patriarcal en fin es Claudio Naranjo de procedencia chilena ahora radicado en España ¿cómo se realiza la técnica con efecto catártico? bueno la técnica con efecto catártico pues son muchas básicamente es un trabajo de descarga por ejemplo a ver algunos casos imaginemos que una persona no puede expresar le pedimos que imagine que su abdomen es un volcán el fondo de un volcán que hay un tubo que asciende hacia su boca que es el cráter de ese volcán imagina que el magma sube va subiendo incantescente y que lo arroje con sonidos estertorios o bien le pedimos que respire intensamente cada vez más rápido le tomamos la cabeza le pedimos que pronuncie un fuerte grito y sacudimos su cabeza esta es la técnica del grito primal algunos de los muchos ejemplos de técnicas catárticas ¿qué libros recomiendas para aquellos que no somos psicólogos para entender la terapia gestal? bien bueno pues yo recomendaría por ejemplo gestal para principiantes este libro de Sinae y Blackbird comentaría recomendaría por ejemplo manual de terapia gestal de Ángeles Martín recomendaría gestal el arte de contacto de Serge y Ann Ginger como libros realmente accesibles entre muchos otros pero bueno creo que estos pueden ser de utilidad ¿por qué no preguntan el por qué a diferencia de otras terapias? bueno comentaba el por qué se suprime ya que muchas veces lleva a la excusa a la justificación a la racionalización y a la intelectualización y muchas veces la pregunta ¿por qué? no queda clara por ejemplo una persona pasa por una construcción y le cae una teja encima ¿por qué? y bueno le causa la muerte ¿por qué murió esta persona? ¿por qué pasaba por ese lugar? ¿por qué pasaba a la hora misma que la teja se desprende? ¿por qué la dureza de la teja era mayor que su cráneo? ¿por qué la persona que construyó la teja la dejó mal puesta? no sabemos realmente entonces el por qué no esclarece nada simplemente oscurece con la justificación la racionalización etcétera entonces por eso preferimos omitirla en la mayoría de los casos ¿qué peligro hay de que alguien que no sea psicólogo dé apoyo terapéutico si no tiene la formación adecuada? bien podemos imaginar que si hay peligros podemos imaginar que hay riesgos y sin embargo es algo que ocurre muy frecuentemente los invito a reflexionar ¿cuántas veces una charla de café entre amigos que se dediquen a lo que sea se están brindando apoyo terapéutico? ¿cuántas veces recurrimos un amigo a un familiar a un conocido a un maestro y le exponemos nuestra situación y esa persona nos comparte su opinión? entonces estamos pidiendo y recibiendo apoyo terapéutico y esto es de todos los días ya lo decía yo el taxista el trabajador de la estética muchas veces el compañero de autobús el compañero de una sala de espera nos están dando apoyo terapéutico Carl Rogers en su libro el poder de la persona no confundir con el proceso de ser persona nos menciona como en una comunidad terapéutica los dos psicólogos obtuvieron mejores resultados que los psicólogos y los terapeutas entonces bueno son ejemplos de que si hay riesgos como no hay riesgos también entre los propios terapeutas entonces bueno lo importante es la preparación lo importante es la empatía con el que estamos escuchando nos preguntan ¿alguna técnica para trabajar la culpa? bueno si hay realmente muchas técnicas pero todas se centran en la en el darse cuenta por ejemplo le pedimos a la persona que regrese al incidente que le genere esa culpa le pedimos que nos diga sus sensaciones sus emociones el contexto y lo vamos ubicando para cambiar en su caso la idea de culpa por la de responsabilidad o bien para clarificar ver realmente lo que ocurrió y bueno separar estos hechos de prejuicios en lo que valoramos la situación separar estos hechos de los introyectos de las expectativas y exigencias que los demás tienen sobre nosotros pues esto es muy importante ¿cómo puede ayudar la terapia a un adolescente que presenta un estrés postraumático y se asocia a ansiedad generalizada? bueno habría que ver el nivel de la ansiedad generalizada en algunos casos es conveniente canalizar a la persona para que reciba atención farmacológica y también de alguna manera conjuntar la atención farmacológica con la terapia el estrés postraumático indudable necesariamente se tiene que trabajar volviendo al evento que ha generado ese estrés postraumático vivenciándolo dejando fluir todas las sensaciones que quedaron atoradas el miedo el enojo la tristeza la ansiedad dejándolas fluir expresándolas y después llamándolos al darse cuenta ¿cómo se podría ayudar con la terapia a mujeres que viven violencia intrafamiliar? bien recuerdo que alguna vez un teórico decía a una mujer que era golpeada semana a semana le dijo la primera vez es víctima la semana siguiente ha sido cómplice una de las tareas es que la mujer golpeada comparta la responsabilidad y de fondo es muy importante proporcionar a esta mujer a estos hombres a cualquier integrante de la familia que reciba violencia es darle fuerza yoica una fuerza yoica que le permita poner límites adecuados al agresor una fuerza yoica que mejore su autoconcepto y su autoestima y su autovaloración una fuerza yoica que le permita plantarse frente al mundo con todos sus recursos con todas sus posibilidades y que con certeza con seguridad pueda enfrentar a los otros puede enfrentar a los agresores hay que hay que sacar ese yo ocluido y darle toda la fuerza todo el respaldo para exigir respeto cuando trabajas con niños con parálisis cerebral ¿cómo les puedes ayudar a encontrar un mayor nivel de conciencia y encontrar su sentido de vida? bien encontrar su sentido de vida bueno pues depende muchas de las características del niño de su edad biológica de su edad mental de su IQ de su nivel de percepción de su nivel del darse cuenta qué áreas son las que nos permiten trabajar muchas veces bueno a través del contacto podemos resensibilizar a niños con parálisis a través de imágenes a través de música a través de video a través de una actitud empática y bueno a través de un trabajo amoroso que esté buscando los resultados estoy en un curso de grupos de alta productividad desde la ontología y es parecido al enfoque gestalt cuál sería la diferencia bueno hay diferencias importantes por ejemplo el desarrollo de la autorresponsabilidad en terapia gestalt definimos a un terapeuta como un despertador de conciencia y un facilitador de procesos y es muy importante lograr el desarrollo personal a través del autoapoyo como una herramienta básica de la madurez que la persona se responsabilice de sus propios procesos y ya la guía solamente queda como un trabajo de seguimiento de la terapia entonces en el coaching ontológico en el coaching para la vida hay recomendaciones muy precisas que muchas veces preceden al insight y bueno para la terapia gestal sería invertir el proceso la apacibilidad de niños es recomendable perdón la apacibilidad de niños es recomendable desde qué edad apacibilidad del niño pues aplicabilidad de niños perdón bien yo creo que hay muchas posibilidades de trabajar con los niños podríamos hablar no de estimulación temprana porque esto quizás sea forzar un proceso pero acompañar a los niños en su proceso de crecimiento presentándole opciones presentándole diversidades de juegos de oportunidades de decisión puede trabajarse desde el momento en que aparece el yo en términos gestálticos el yo del niño aparece alrededor de los dos o tres años en ese momento y luego cuando aparece el cel entre los tres y los cuatro años puede trabajarse mucho a través del juego mucho a través del contacto mucho a través de la fantasía mucho a través del acompañamiento y de la enseñanza enseñanza de posibilidades de la libertad y de la responsabilidad existen y cuáles son los riesgos que podemos o debemos prever frente a una catarsis bueno indudablemente primero que nada hay que ver el estado físico de la persona si tiene riesgos de infarto de parálisis cerebral de hipertensión arterial osteoporosis cosas que pueden dañar la integridad física de la persona hay que ver primero el estado de salud hay que ver también los procesos mentales hacer ciertas evaluaciones de tiempo lugar y persona porque muchas veces podemos hacer una fantasía aliada y desencadenar brotes psicóticos entonces sí es necesario antes que nada valorar voy a hacer un trabajo catártico primero para qué segundo la pregunta es el paciente está en condiciones fisiológicas y en condiciones mentales para realizarlo si es así adelante evitemos el riesgo de un problema físico evitemos el riesgo de un brote psicótico evitemos dejar un trabajo a medias muchas veces después de la catarsis dicen ya se me acabó el tiempo de la sesión terapéutica o de apoyo terapéutico y ya te vas entonces el paciente se va abierto entonces hay que evitar ese riesgo cuando hacemos una catarsis debemos de procurar que el paciente recupere su equilibrio y salga en condiciones de funcionalidad porque la terapia gestal es la terapia del hemisferio derecho bueno en realidad es una forma de decirlo primero que nada quisiera decir que la terapia gestal es un es un enfoque holístico cuando se habla del hemisferio derecho se alude a que en la vida de la última mitad del siglo XX se desarrolló mucho el hemisferio izquierdo la racionalidad la inteligencia y se dejaron las sensaciones y se dejó una serie de potencialidades de percepción extendida extrasensoriales se dejaron fuera entonces se supondría que habría que ante este crecimiento de lo racional habría que potenciar la relación hemisferio derecho y corazón para recordar a pers diríamos deja tu mente y vuelve a tus sentidos es decir deja de atender tanto a tu mente y ahora hazle caso a tus sentidos y a tus otras facultades entonces este es un intento por rescatar áreas de nuestro cuerpo y nuestro ser que han sido olvidadas es una forma de decirlo pero recordemos que la terapia gestalt tiene un enfoque holístico ¿cuál es la desventaja de la terapia gestalt en comparación con otras técnicas o corrientes? no sé quién me pregunta esto pero realmente me pone en un serio aprieto hasta el momento debo decirlo honestamente después de muchas miles de horas de terapia miles de horas de dar clase para mí la terapia gestalt es un enfoque un modelo que me convence es un modelo integrador es un modelo que asimila no destruye entonces he seguido este modelo siendo congruente hasta el momento no he encontrado desventajas si lo hago un día lo expresaré honestamente y públicamente ¿qué es calidad de vida? calidad de vida es un desarrollo integral es un desarrollo bio, psicosocial espiritual al máximo de nuestras posibilidades entonces la calidad de vida es holística ¿cuál sería la diferencia entre apoyo terapéutico y acompañamiento terapéutico? bien el acompañamiento terapéutico puede muchas veces ser un trabajo de terapia conversacional estar dando escucha estar dando vacunamiento estar dando contención a lo que la otra persona nos comunica el apoyo terapéutico es mucho más amplio porque lleva a la exploración de los diferentes aspectos de nuestro modo de ser estar interactuar en el mundo ¿hay alguna técnica para adolescentes violentos? sí primero que nada es cerrar asuntos inconclusos la violencia muchas veces está relacionada con un asunto inconcluso o como alguna vez lo dijo Eric Fromm con la vida no vivida y bueno en segundo lugar hay que hay que revisar qué aprendizaje hay dentro del sistema familiar de estas relaciones violentas y también llevar al darse cuenta del adolescente y bueno muchas veces trabajar de una manera indirecta impulsar el desarrollo de otras áreas más afectivas más cordiales que vayan creando nuevas redes neuronales en el adolescente que le resten fuerza a las otras que tienen que ver con la violencia ¿cómo ayuda esta terapia a pacientes con de autismo para la mejor en habilidades sociales y práctofuncionales de la vida diaria? bien bueno como todos sabemos pues hay diferentes grados de autismo yo creo que una de las técnicas que ha tenido mucho éxito es trabajar con el dibujo y con la música con las sensaciones y con las imágenes creo que ahí puede tener un gran éxito el tratamiento con autistas ¿cómo hay ah perdón ayuda la terapia gestal para niños con TDAH Asperger? sí 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 se ayuda bajo este enfoque holístico pues también necesitamos ver el aspecto bio psicosocial espiritual del niño necesitamos ver su entorno su contexto familiar para muchas veces trabajar también con con los padres con los cuidadores primarios con los integrantes de su familia de origen y de su red familiar y ver de esta manera qué es lo que está generando estos síndromes ¿de dónde viene el término sociogestal? bueno este término lo plantea Sergio Jan Ginger en su libro Terapia de Contacto de alguna manera también lo plantea Joel Ladner cuando habla de la última gestal que es la gestal de la sociedad obviamente pues es una mezcla de la palabra sociedad y de la palabra gestal recordemos que gestal puede significar totalidad puede significar configuración entonces estamos hablando de una configuración social con determinadas características perfecto ya es la hora de terminar este seminario todavía quedaron muchas preguntas por contestar se las vamos a enviar a su mail todas las respuestas queremos agradecer a todos los que asistieron y también a todos por sus felicitaciones y por su agradecimiento también de nuestra parte gracias a ustedes por estar aquí muchas gracias Nicandro Carla muchísimas gracias síganos los próximos martes en los webinars y bueno si necesitan más información sobre el diplomado de gestal para los psicólogos pues a través de nuestros puntos de contacto háganoslo saber así es nos pueden seguir en nuestra página de Facebook que es Centro Vivencial de Psicoterapias ahí les vamos a también poder estar contestando todas las preguntas que les surjan además también a su mail le podemos enviar todos los módulos que tiene la especialidad y les podemos responder todas sus dudas muchas gracias bien pues ha sido un placer que tengan la mejor de las noches muy buena noche hasta luego gracias 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 Gracias.